Los estamos invitando en este día a que vayan a ver la premier de la película Canción de Iwaque, una película que se va a estar presentando durante toda esta semana hasta el 22 de noviembre en el Colombo americano, una película con una experiencia sanadora, realmente emotiva y bonita, que invita a todos los televidentes a esa reconciliación. Vamos a estar la próxima semana en los horarios en la sede del centro del Colombo americano, van a ver dos funciones diarias, una a las 6 y 15 de la tarde y la siguiente va a ser a las 8 y cuarto también de la noche. Les queremos también comentar un poquito sobre la película, esta película cuenta con varios premios, el año pasado ganó un premio a mejor edición en la India, también este año mejor musicalización, también en el mismo festival de la India, entonces pues los invitamos muy cordialmente a que asistan, pues definitivamente tenemos que seguir apoyando el talento colombiano, porque pues tenemos demasiado que mostrar al mundo. Gracias. 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 Gracias.